bueno gente finalmente terminamos esta aventura sinceramente pensé que esto tal vez nos iba a llevar un poco más de tiempo pero logramos por lo menos finalizar el juego tal vez con lo que parece ser el final más fácil porque tengo entendido de que hay más de 10 finales en este juego pero bueno nosotros sacamos el que parece ser el más fácil y el más corto que es escapando de la mazmorra básicamente a ver vamos a unas pequeñas conclusiones de este juego es un juego la verdad peculiar porque a la par de que es difícil y es muy cruel en algunos momentos es uno de esos juegos que te alientan a volver a intentarlo a rehacer tus decisiones y el hecho de que vos no puedas guardar la partida en los lugares que vos quieras e incluso cuando llegas a guardar la partida en esos lugares no tenemos garantizado el guardar la partida hace de que sea básicamente un juego en donde estás constantemente probando una y otra vez el recorrido bueno y acá sacamos finalmente el ending que por lo que veo es el final y en donde por lo que yo interpretar acá es básicamente que logramos escapar físicamente de la mazmorra físicamente nuestro grupo de personajes logró escapar de la mazmorra pero psicológicamente al haber indagado tanto sobre las profundidades y sobre los peligros y haber descubierto tantas cosas de esta mazmorra quedamos tan rotos mentalmente que nuestra mente quedó atrapada en esa mazmorra y nunca logramos salir de esas rincones de esa mazmorra que es básicamente una mirada al infierno podríamos decirlo y retomando un poquito el punto de que me pareció a mí el juego sinceramente es un juego que si te gustan los salen hill los recién evil clásicos los asnesia incluso vale la pena probar y si te gustan los rpgs o los juegos de por turnos como es este el caso sin duda vale la pena probar pero más si te gustan los juegos de terror de suspenso donde la ambientación sea un punto muy importante en un juego bueno este juego básicamente si no tiene esa ambientación tan opresora tan cargada porque hay algunos escenarios que los sentís tan cargados de maldad y tan oprimido te sentís al pasar por esos lugares que te generan esa sensación de estar siempre alerta en caso de que te salga algo bueno este juego te va a encantar si te gusta esa sensación y esos momentos tan peculiares que te genera este título es un juego que también hay que decirlo es muy crudo hay que tener un estómago para para pasarte este juego y eso de nosotros apenas vimos el 30 por ciento de lo que te ofrece el juego ya que no llegamos a meternos a las zonas más profundas a más cabre que es la ciudad de los dioses que seguramente en una segunda partida llega a ese sitio pero simplemente pasamos por la mazmorra básica en el modo fácil también hay que aclararlo porque imagínense todos los que sufrimos en el modo fácil para llegar al final más fácil valga la redundancia entonces no me quiero imaginar en el modo difícil si quisiera sacar otro final sería toda una odisea esto pero bueno es un juego muy singular porque a ver si tú has jugado algún juego o algún juego de rock por turnos estilo final fantasy uno está acostumbrado que a medida que va avanzando y va enfrentando a ese grupo va consiguiendo experiencia habilidades el personaje se hace más fuerte y tu grupo básicamente puede eliminar a los enemigos que antes eran difíciles vencer bueno a mí acaban avanzando se te hace más fácil de vencer y en este juego no en este juego a medida que vas avanzando cualquier cosa que te topes es un jefe final básicamente cualquier enemigo te puede cortar un brazo y dejarte con una pierna menos infectarte con alguna enfermedad y matarte en pocos turnos haciendo que tengas que estar farmeando objetos que escasean encima en un juego mucho de supervivencia este y por no mencionar de que tenés que ir poco a poco aprendiendo de la prueba y el error porque digo esto bueno simple porque hay enemigos que te conviene hablar con ellos me alcalde bloqueamos me parece los nuevos modos de dificultad obviamente eso va a ser para otro momento le decía hay enemigos que vale la pena enfrentarlos ciertamente porque te dan llaves para acceder a nuevas zonas hay otros enemigos que en vez de luchar directamente con ellos te conviene tal vez hablar el caso más fácil de mencionar es el zombie que vos puedes hablar y luego de hablar con él te deja que lo mates sin que él te ataque y después está el caso del perro el cual si te estás con él se una a tu grupo entonces tenés que jugar mucho con la prueba el error probar diferentes cosas con diferentes enemigos y diferentes zonas para saber que te conviene y este juego juega mucho con eso de ver qué tanto eso es capaz de hacer para superar una situación porque encima nosotros jugamos digámoslo así de la manera más noble pero si hubiéramos querido no sé sacarle más provecho y hubiéramos jugado con más maldad y siendo más rufianes podríamos haber conseguido en objetos diferentes ya con decir los que hay un personaje un npc que podemos comerciar con él y conseguir varios objetos buenos pero tenemos que vender a la chica que nos acompañó básicamente es como matarla y encima hay altares en el juego donde vos puedes hacer rituales medio singulares digámoslo así para conseguir habilidades entonces nosotros omitimos todo eso por jugar de la manera más noble pero al jugar así es como que el juego se te hace mucho más cuesta arriba y ahí se siente que el juego está pensado para jugar con tu maldad con tu morbo para intentar sacar los mejores objetos y de esa manera sobrepasar un poco más la situación es un juego bastante singular digámoslo así no es para cualquiera y hay que tener un buen estómago porque hay algunos enemigos que no solamente te van a frustrar porque te van a matar varias veces pero ciertos enemigos como que estamos viendo en pantalla te puede salir de vez en cuando una cámara de muerte especial donde no solamente se bastan con eliminarte sino que a veces que te torturan y dependiendo de los estómagos que vos tengas capaz que te puede dejar medio regular una de esas escenas pero bueno por eso es que yo digo que no es un juego para cualquiera es un juego que estéticamente parece como cualquier rpg hecho en game maker pero a menos de cinco minutos de jugar con él y ya vas a sentir esa ambientación que es fantástica ya los enemigos te van a empezar a llamar la atención por el diseño y por las cámaras de muerte que tienen y la dificultad es titánica cuando empezás la dificultad es titánica porque todo es un reto ya cuando llevas más de una hora dos horas que más o menos sabes que puedes esquivar a los enemigos que es el otro punto en este juego te conviene esquivar a los enemigos no siempre pero por lo menos cuando arrancas y tenés solamente a un miembro en tu grupo te conviene esquivarlos y te conviene bastante pero cuando ya tenés un grupo bien formado ahí si te conviene también eliminarlos porque puedes conseguir objetos llaves y vas desbloqueando nuevas zonas pero es un juego que requiere prueba y error prueba y error y mientras más tiempo le tires más fácil se hace y más sencillo ese recorrido porque los objetos siempre van a estar en el mismo lugar las zonas si bien se pueden resetear si cambias de partida en partida la gran mayoría de la mazmorra sigue teniendo la misma lógica por lo tanto de intento intento vas adquiriendo información de dónde están los objetos dónde están los enemigos cómo lidiar cuáles son las mejores rutas y de esa manera el juego se te va haciendo mucho más fácil pero pasar esa barrera esa primera hora y media o dos incluso en donde tienes que aprender todo eso es titánico es difícil y el hecho de que como ya le dije previamente este juego este juego juega mucho con la suerte con la mecánica está de lanzar la moneda y dependiendo de cómo te salga bueno puedes guardar la partida o no puedes formar un objeto o no el juego ahí se te puede hacer mucho más difícil porque si tienes buena suerte bueno más fácil para avanzar pero si tenemos la suerte y en varias ocasiones sacas mal esa moneda y bueno lamentablemente a tragar y volver a intentar y así es un juego muy bueno yo lo recomiendo pero no para cualquiera para aquellas personas que les guste mucho los juegos de supervivencia con esa ambientación opresiva estilo silent hill o recién evil de los clásicos ojos de los clásicos o una necia o un ola bueno este juego tal vez les va a encantar y si te gustan los juegos por turnos rpg bueno más razón en lo más probable es que yo vaya a intentar sacar por lo menos un final o dos más tal vez con la misma partida que jugamos recién y con algún otro personaje y después los otros finales los vea por youtube porque este juego requiere muchas horas y no las tengo pero si por lo menos voy a intentar sacar otro final que no sea más fácil como para decir bueno le di le di chance al juego para para decir que lo exprimí al máximo pero bueno vale la pena si definitivamente vale la pena por lo menos las 15 horas que estuve para sacar este final yo creo que valieron la pena finalmente voy a subir próximamente en mi segunda run con este mismo grupo de personajes pero le voy a dar un tiempo de descanso para que no se sature tanto el canal en la descripción va a tener más contenido más juegos iguales y mi otro canal en donde lo más seguro es que haya subido un resumen de esta primera partida así que se lo dejo todo en la descripción gente les mando un saludo una razón fuerte y nos estaremos encontrando posiblemente en una segunda en una segunda run de miedo y hambre o en otro próximo vídeo hasta luego